Nosotros estamos ejecutando un proyecto desde hace muchos años, pero como siempre digo, esto continúa, no es que queda ahí año tras año, reiniciamos y continuamos en la etapa, en el periodo de clases, trabajamos con los niños con la pesquisa serológica y bueno, ahora consideramos que es muy importante capacitar a los docentes sobre la temática de Chagas, porque para que el docente haga la bajada al aula y trabaje con el niño sobre este tema. Tere, también estamos viendo que hay muchas capacitaciones y también se habla de una manera muy especial a los docentes respecto a una enfermedad que un poco ha ido perdiendo trascendencia durante el paso de los tiempos, pero igual tiene un tratamiento y una cura. Sí, te recuerdo que no sé si por allá por el año 1900, 2002, 2008 más o menos creo, 2006, empecé yo con mis curiosidades sobre la vinchuca y empecé a investigar y de allí es que descubrimos que en la zona, en algunas zonas tenían, o sea, nuestra área operativa tenía un 100% de vinchucas. Desde allí que venimos trabajando en forma conjunta con el Ministerio de Salud Pública y el municipio de Aguaray colaboró bastante en esto para la erradicación desde Treatominio, que es la vinchuca. Entonces, es una continuidad de esa actividad. La novedad buena que tenemos es que cuando nosotros empezamos a trabajar, empezamos con un 100% de infestación, hoy tenemos el 6%, o sea, el trabajo no lo hago yo sola, simplemente soy una persona que lleva, que ejecuta y que moviliza, somos todo un equipo. A este equipo se suma el municipio, se suman los agentes, todo el equipo de salud, y se suma la gente de gestión ambiental, las empresas, o sea, hay una empresa que nos colabora, o sea, es digno de destacar todo esto, ¿no? Y mucho más allá del apoyo y el acompañamiento de los papás y de los docentes, la predisposición de ellos, porque ahora en esta etapa estamos en la pesquisa serológica. Al tener un bajo índice de infestación, nosotros tenemos como propuesta pesquisar a todos los niños de primer grado, hacer la muestra de sangre, para sacar los positivos o los negativos. Si hay positivos, se les inicia el tratamiento. Y el tratamiento del Chagas es gratuito, es más, este año se amplió la edad, el rango de edad. Si antes se hacía hasta los 12 o 14 años, ahora se hace el tratamiento gratuito hasta los 50 años. Una noticia importante, sobre todo para aquellas personas que por ahí son pasivas y que no tienen en cuenta el hecho de que son portadores de esta enfermedad y recién lo notan en el caso de mujeres ante algún embarazo, que siempre es un examen requerido. Claro, en la embarazada, por ejemplo, se hace el seguimiento. Se hace el seguimiento hasta que se produce el parto. Una vez que se produce el parto de la mamá embarazada Chagasica, se realiza el control al bebé hasta el año. Una vez que el bebé cumple el año y nos da la serología negativa, o sea que el análisis es negativo, ya está ese niño, para nosotros dejó de ser un problema, pero ahora comienza el problema con la mamá. Entonces, si la mamá acepta realizarse el tratamiento, estamos en condiciones de brindarle el tratamiento, porque es gratuito y ya lo tenemos, nuestra provincia lo tiene.